Este es el bolso Noida de Misako. Se trata de una pequeña bandolera realizada en piel. De formato cuadrado, cuenta con dos cremalleras superiores que lo dividen en dos compartimentos diferenciados. La tira de bandolera es muy fina, lo que le da un aspecto elegante. Lo tenéis disponible en color marrón.